Bienvenidos en esta nueva oportunidad al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Un refrán del Renacimiento decía, Cuanto suga la abeja, miel torna, cuanto la araña ponzoña. Esta frase que oponía desde una perspectiva simbólica a la abeja y a la araña fue enunciada más tarde de muchas maneras. Por ejemplo, cuando suda la abeja se vuelve cera y miel, cuando la araña veneno y hiel. Y tomada por conocidos escritores como Calderón de la Barca, de un lisonjero clavel que hermoso a la vista engaña, una dulce, otra cruel, saca ponzoña a la araña, La abeja destina miel. Más recientemente, a principios del siglo XX, el poeta Rubén Darío escribió, Repares también quiero en la industriosa abeja y en la sencilla araña, que de la misma vida miel y veneno sacan. Y a las que en cierto modo a las dos nos retratan, tú a las verdaderas cosas las haces falsas, mas yo de las mentiras saco verdades claras. Al ser trasladada al ámbito humano, esta oposición simbólica nos muestra con claridad dos formas de pararse frente a la vida, dos modos de reaccionar ante la realidad, la cual puede considerarse fuente de dulzura y propósito, o por el contrario, de amargura y sin sentido. El psicólogo Viktor Frankl, quien sufrió en carne propia el horror de los campos de concentración del nazismo, tras haber sido despojado de su familia, de sus propiedades, de su dignidad, de todas las cosas que eran importantes para él, en suma, al encontrarse al borde del abismo tuvo una revelación. Me lo han quitado todo, pero hay una cosa que no me pueden quitar, la posibilidad de elegir mi actitud. Según el testimonio de Frankl, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y en los campos de concentración siempre había ocasiones para elegir, a diario, a todas horas, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión. Frente a todas las cosas, frente a todos los contratiempos y todas las adversidades, cada uno de nosotros siempre tiene la posibilidad de elegir la actitud. Ciertamente, entre estímulo y respuesta, hay un espacio. Es un espacio mínimo, pero existe. Y en ese espacio tenemos la libertad de optar. Para muchas personas, todas las cosas son motivo de queja y de excusas. El gobierno, el clima, la situación mundial, la economía, el jefe, la mala suerte, etc. Sin embargo, en el mismo lugar en el que los profanos se encuentran excusas, es decir, ex, igual afuera, y cusa, causa, los discípulos encuentran oportunidades para responder con habilidad a todos los retos y escollos que se vayan presentando. Mientras unos maldicen el clima y se quejan del mal tiempo, otros prefieren cantar bajo la lluvia. Ante los acontecimientos agradables y desagradables, los judíos cabalistas recomiendan mantener una actitud estoica y simplemente decir, Cam su leto va. Esto también será para bien. Ciertamente, este enunciado no puede ser entendido con la mirada miope del materialismo, pero desde una perspectiva iniciática, donde no existen casualidades, sino causalidades, detrás de cada evento y persona que llega a nosotros, existe una necesidad del alma y una lección a aprender. Este es el fundamento pedagógico de la escuela de la vida. En la oposición simbólica de la araña y la abeja, los dos animalitos se corresponden a dos maneras de interpretar el mundo. Una postura profana materialista que podría enunciarse de este modo. Todo lo que nos ocurre es casual y carece de sentido. Existe una afuera y una adentro que están divorciados. Afuera de mí hay cosas que están separadas entre sí y eventos aislados de los cuales soy solamente un espectador. Al no encontrar un sentido a mi existencia, busco el placer y escapo del dolor. Esto es lo único que puedo comprender y al entregarme a los placeres, intento escapar del vértigo de una existencia sin propósito. Por otro lado, una postura iniciática espiritualista podría resumirse así. Todo lo que nos ocurre es causal, tiene un sentido y está sujeto a un propósito más alto. Existe una unidad trascendente y todos los seres de la naturaleza están ligados entre sí por hilos invisibles. Por lo tanto, yo también estoy vinculado a las demás personas. Todas las cosas que suceden afuera, entre comillas afuera, responden a una necesidad del alma y el mundo está pletórico de sentido y propósito. No niego la existencia ni el valor vital del placer y del dolor, pero no me ato a ellos y trato de trascender esa oposición para atender a lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. En otras palabras, la vida puede ser maravillosa o puede ser vivida como una porquería. Sin embargo, la diferencia no está afuera, en ese mundo supuestamente objetivo, ni en las cosas que nos pasan, sino en nuestro interior, en nuestra actitud, en nuestra alma. La pregunta es, ¿de qué forma miramos nosotros el mundo? ¿De qué forma lo miras tú que estás viendo este video? Deja tus comentarios abajo y con gusto los leeremos. Si no quieres perderte todos los contenidos que subimos semana a semana, suscríbete al canal y presiona la campanita. Me despido de todos y todas. Hasta la próxima ocasión con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias. Gracias.